Es tomar en cuenta alguno de estos puntos. Elige viajar ligero por la vida, sin pegarte a muchas cosas. Elige la quietud emocional. Date un respiro. Conscientemente, periódicamente. Conscientemente, elige seguir aprendiendo de lo que vives, de cada cosa que vives. Elige ser íntegro, congruente. Si quieres amor, sé amor. Enfócate en el amor. Así tendrás limpio tu corazón. Trabaja por la paz y juégatela cuando tengas que jugártela. En este programa nos gusta recordarte que siempre hay de cuatro a cinco posibilidades de vivir las cosas. No hay una sola manera. Elige por ti misma cómo quieres navegar el camino que te queda y por dónde vas. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras ahora, conscientemente? ¿Tu cabeza está en donde está tu corazón? ¿Tu corazón está donde está tu alma? Conecta, sintoniza con todo lo que tú eres. No solamente eres tu cerebro, no solamente eres lo que crees que es el corazón. Es que mi corazón sufre, es que mi corazón no entiende, es que mi corazón, es que tu corazón tiene toda la sabiduría para hacer frente a eso. Tu corazón es el centro más poderoso que tienes en el cuerpo, en todo tu ser. Y de alguna manera es lo que al conectar con el cerebro, te da esa ecuanimidad, te da esa congruencia y te da esa intuición que tanto necesitamos en este tiempo. Necesitamos volver a creer en el amor, no solamente como aquel cuento que nos contaron. Necesitamos volver a creer en la vida como algo que constantemente se está renovando. No como algo que constantemente te está juzgando o se está metiendo para ver en qué momento te caes y apuntarte en la libreta negra a ver en qué te equivocas. La vida es pródiga, la vida es abundante, es sabia. Y muchas veces te va a poner frente a circunstancias que necesitas vivir y que ya estás preparado para atravesar. ¿Qué idea tenemos acerca del amor? ¿Qué creemos que es el amor? Eso determina en gran medida, familia, la forma en que lo experimentamos, la manera en que integramos eso a nuestra vida. Si para ti el amor sigue siendo nada más atracción física y pasión erótica, te quedas en una parte nada más del camino. Te privas de la posibilidad de conocer todo el otro panorama. Es como si viéramos el arco iris nada más en el color rojo y pues no vemos el naranja y el amarillo y el verde y el azul y todos los demás que hay hacia arriba. Si vemos nada más al amor como una atracción momentánea, vas a ser mucho más fácil de sustituir. Si solamente te ven como un objeto, siempre va a haber alguien que sea más guapo, más esto, más lo otro, qué sé yo, como cualquier objeto. Fácil de sustituir. Pero cuando se está contigo por algo más, más profundo, hay un encuentro entre ustedes, hay amistad, hay vínculo y más aún el ideal de que haya unidad entre nosotros. Lograr ser uno mismo. Tu luz y mi luz, tu aportación y la mía. Y aquí estamos, entregándole a la vida, entregándole al mundo, más luz. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque es cierto que no nos damos cuenta, no advertimos que es lo que sucede con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Depende mucho tu emoción. Depende mucho de lo que estás pensando. Despierta, son las siete y media y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal. De luchar contra el reloj, este milenio acaba y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta, presto un pilazada, no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada, para empezar, de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar. Solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro. Construyéndote un futuro, curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Y estábamos comentando sobre los conceptos que nos vamos creando acerca de lo que el amor debe ser. Y entonces, si tenemos la idea de que solamente se trata de una atracción física con una persona y de que esto desemboque en una pasión erótica que nos cautiva, que nos embeleza, cuando esto no funciona, o cuando esto te lleva a una decepción, crees que te va mal en el amor, crees que el amor no es bueno contigo, y no es así. No es que el amor no sea bueno contigo, sino que tú no has hecho una buena elección, o bien no has traspasado la idea limitada de lo que el amor se supone que es. Si bien el amor está presente en la pasión erótica, está presente en la intimidad, que no es lo mismo que genitalidad. Si está presente el amor es porque no solamente nuestros cuerpos se atraen, sino que hay una conexión de almas, hay una conexión de corazón. El corazón está sintonizado con el corazón del otro. Entonces, no solamente estoy buscando tu cuerpo, estoy buscando tu ser. Estoy buscando no solo tu boca para besarla, sino lo que dices a través de esa boca, la sonrisa que me das con esos labios. No solamente es lo hermoso de tus ojos, si están bien enmarcados o no, sino cómo me miras a mí, cómo me miras y cómo ves la vida. Eso no solamente seduce, conquista. Hay una diferencia, sí. La seducción llega hasta cierto punto, a una tentación, incluso a una necesidad, como tener hambre y comer pan. Pero la conquista abarca mucho más. La experiencia se vuelve más amplia, más grande. Y no basta con que quieras tú, hace falta que el otro también. Entrar a ese nivel de amor requiere de dos. Así como en la pasión erótica, se necesita que los dos quieran, estén de como un acuerdo. No hay fuerza, no se está exigiendo nada. Cada quien está cediendo por convicción. Sí, pero vamos a hablar de un amor más profundo. De ese que llega quizás después de una decepción o varias. De ese amor que tú creías que era de un modo y nada que ver. ¿Quién te enseñó el verdadero camino del amor? Todavía quedan restos de humedad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverán. Nadie sabe al día siguiente lo que harán. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas. Más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que compromete a su pensar. Todavía no pregunte, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No eres perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Nunca sabrás que tu alma viaja dulcemente, refugiada en el fondo de mi corazón. Y que nada, ni el tiempo, ni la edad, ni otros amores, impedirá que hayas existido. Ahora la belleza del mundo toma tu rostro, se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad. El lago pensativo al fondo del paisaje me vuelve a hablar de tu serenidad. Los caminos que seguiste hoy me señalan el mío. Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo. Como una lámpara de oro para alumbrarme el camino. Ni que tu voz aún traspasa mi alma. Suave antorcha tus rayos. Dulce hoguera tu espíritu. Aún vives un poco. Porque yo te sobrevivo. Esto se siente cuando uno ha conocido el amor en toda su extensión. Y no nada más se vive en la pareja, sino, tú lo sabes, con un ser que estuvo contigo, que te alentó, que te inspiró, que creyó siempre en ti y que ya quizás no está aquí, físicamente. Pero sí, internamente, esencialmente, sabes que toda, toda su historia, toda su risa, sus lágrimas que tuvieron un sentido, sus mensajes, sus ejemplos, viven, brillan y vibran en ti, en tu corazón, en las decisiones que estás tomando ahora. Que no sea en vano que un ser amado tuyo se haya ido y que tú le extrañes tanto, ahora que estás atravesando por problemas nuevos. Toma su ejemplo. Toma sus palabras, sus mensajes de apoyo, de amor, de confianza en ti, para volver a creer. Hay momentos en que dejamos de creer en nosotros mismos. Siempre es bueno encontrarnos con la fe de alguien que nos ama. Cuando nosotros estamos, que ya no nos queremos levantar del piso, nos caemos, pero bien dicen los abuelos, te caes para que aprendas a levantarte. No es que al que le vaya bien es porque nunca se cae, sino porque sabe levantarse. No deja de doler, pero ese dolor también nos trae más conciencia, nos trae nuevas perspectivas. Fíjate bien en esto. El amor está presente cuando te caes, no solamente cuando te levantas. Está presente para ayudarte a levantarte. Está ahí cuando ya te levantas para llevarte a tu nuevo camino. El amor no te abandona. Esa es otra idea que tenemos en función de lo que hemos vivido antes. Si yo he vivido el abandono, el engaño, en parejas con las que me he sentido muy atraída y con quienes he vivido cosas intensas, pero después me mienten, me engañan y se van, pienso que eso es el amor en general. Y no es así. El amor está presente en todo lo que tú diste de corazón. Está presente en todo lo que aprendiste. Luego dicen que la esperanza es lo último que muere. Si acaso muere. La esperanza de vivir un mundo mejor tiene que ver con la esperanza de que nosotros también aprendamos a ser las mejores versiones de nosotros mismos, de que tengamos más paciencia, de que escuchemos mejor, de que estemos presentes de forma simple. El chiste es ese, que vamos aprendiendo y que vamos notando la diferencia que hay de un nivel a otro, como mencionaba hace rato. Los niveles de conciencia que también tienen que ver con la madurez que vamos obteniendo con el paso de la vida. Pero no podrán negarme, familia, que no es necesariamente la edad lo que te da la madurez. El que una persona tenga 40 años o que tenga 50 o 60, podríamos pensar, pues ya es madura. Bueno, no necesariamente. Puede haber personas de 22 más maduras que alguien de 60. Eso lo determina el alma. Si esa esencia nuestra que nos da la vida y que está ahí aprendiendo y que está ahí aplicando lo que aprende. Esa es la parte más maravillosa de la vida. Sí, a veces es duro pasar por esas pruebas, esos aprendizajes. Llegar al punto en donde dices no, no es el enamoramiento lo importante, sino la presencia del amor en cada momento que vivo al lado de la persona que me acompaña en la vida. Llegar a ese conocimiento es porque ya viviste lo contrario. Ya te diste cuenta cómo no funciona, cómo no jala y cómo sí. Al principio uno es como muy categórico, ¿no? Esto tiene que ser así, porque así lo aprendí o así lo vi o lo leí. Así tiene que ser. Y no, hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades. El cuerpo no es lo único, aunque parezca obvio. Muchos lo saben, conocen eso, pero no lo viven, no lo aplican. Hay mucha gente, y sobre todo ahora, fíjate, en este tiempo, que sabe muchas cosas, que ha leído muchas cosas y que ha visto muchos videos y que ha ido a muchos cursos y que ha estado presente en talleres vivenciales muy importantes. Incluso están certificadas para transmitir algún tipo de conocimiento, algún tipo de terapia, pero no necesariamente lo aplican en su vida. No todas las personas que tienen conocimiento de algo lo están viviendo. Entonces, a veces hace falta simplemente recordarlo. Porque se nos olvida. Fíjate lo que dice esto. Si recoges 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras y las pones dentro de un frasco de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el frasco y lo sacudes violentamente, de manera automática las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las negras creerán que las rojas son las enemigas y las rojas creerán que las negras son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que agitó el frasco. Lo mismo ocurre en nuestra sociedad. Que si hombres contra mujeres, que si izquierda contra derecha, que si rico contra pobre, que si fe contra la ciencia, que si joven contra viejo y un largo etcétera. Antes de pelearnos entre nosotros, tal vez deberíamos preguntarnos quién está sacudiendo el tarro. ¿Quién está moviéndote, sacudiéndote las ideas, los conceptos, para que actúes de determinada manera? Y es que hay que ver, porque hay sacudidas que son necesarias. Sacudidas que son necesarias para salirnos de un pozo donde ya nos habíamos quedado ahí estancados. De repente llega alguien que nos ama y nos sacude con nuevas ideas y nos hace ver lo que se nos había olvidado. Nos hace recordar lo que se nos fue. Y entonces retomamos el camino. Quizás no inmediatamente, pero empezamos a inspirarnos. Cada vez pasa que hay personas que con el afán de lograr los reflectores o de lograr cierta atención, sacuden y ponen en contra a unos con otros. Que si el machismo, que si el feminismo, que si feminazi, que si. Ni el machismo es bueno, ni el feminismo tampoco. Con todo respeto a lo que piense cada quien, solo expreso mi opinión. Yo no creo que el machismo sea bueno, ni tampoco el feminismo. Tiene que haber una convergencia armoniosa entre ambos principios, el masculino y el femenino. Cada uno brotando, compartiendo, colaborando con la vida. Porque cada uno, en su muy particular forma de ser, está aportando lo que necesita, igual que el sol y la luna. El sol aporta lo suyo, la luna lo suyo. No se trata de que el sol tenga fases, igual que la luna, ni que la luna se quede encendida y caliente como el sol. Es que cada uno es distinto. Cada uno es único. Esencialmente, posee lo que se necesita para que la vida siga. Y si recordáramos que esos principios, el femenino y el masculino, habitan en cada uno de nosotros, podríamos hacer las paces primero con nosotros y esos aspectos en nosotros. El aspecto o la cualidad masculina en la mujer sería su cerebro, sus acciones, poner límites, lograr metas, cuidar lo que ama. El principio femenino en un hombre es su ternura, su sensibilidad, su capacidad de escuchar, de abrazar, de brindar tiempo a quien ama. Pero eso lo tenemos todos. El punto es si lo dejamos ser. Si dejamos que nuestro ser se manifieste completo o nada más a la mitad. Nos quedamos del lado en donde todo tiene que ser de cierto modo. Y no nos abrimos a qué entre la parte lúdica, la parte inspiradora, la parte que juega, que crea, que es a colores, como te decía hace unos días que te recomendaba hacer garabatos con color cuando anduvieras estresado, cuando quisieras un poquito de tranquilidad, arroja en garabatos con color o en lápiz, como a ti te nazca en alguna hoja en blanco, para que salga de ti eso y enciendas el hemisferio derecho de tu cerebro y haya mayor claridad, haya mayor ligereza y no vayas con tanto equipaje. Porque hay mucha carga. Mucha gente va cargando con su personalidad, su estatus y como se supone que debo de ser. ¿Por qué no sueltas eso y caminas la vida? Ya bájate del helicóptero, bájate del avión, bájate del tren. Camina la vida. Sé tú con tus errores y defectos, con tus simplezas y con tus aburrimientos, con todo lo que tú eres. Compártelo. Así, sin máscara, te topas con quien realmente tiene la capacidad de amarte, tal y como eres tú. De algún modo nos hicieron pasar por ciertas cosas aquellas experiencias, aquellas personas que en su momento formaron parte primordial de nuestra vida. En su momento no nos imaginábamos vivir sin a esa persona. Pero llega un punto en el que ya no vives estando a su lado. Ambos, de algún modo, se entorpecen. Ambos se quitan el aire porque al estar juntos dejan de crecer. Cuando eso pasa, el alma empieza a moverte. El alma empieza, tu alma, empieza a hacer sentir. Y no nos gusta sentir. Tenemos mucho miedo de sentir. Preferimos pensar. Pensar, pensar, razonar. Pero los problemas del amor no se resuelven pensando, sino sintiendo cuál es la verdad. Cuál es la verdad de lo que sientes, de lo que llevas dentro de ti. Si tú entras al terreno de sentir, vas a empezar a ser más congruente. Vas a estar más en conexión con tu alma. Y tu alma te va a guiar para saber qué hacer, qué decir en el momento justo. Hoy me haces falta en cada pedacito de la almohada, en la terrible anchura de mi cama. Hoy me haces falta, amor, en cada palpitar del corazón. Hoy me haces falta igual que ayer y en cada día que pasa, en el concierto el sábado en la plaza. Hoy me haces falta, amor, en el mensaje del contestado. Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte y abre las alas, cruza las aguas, llega el camino que te esconde. Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor. Hoy me haces falta, amor, para abrazarte fuerte a mis espaldas para cambiar la melodía cansada. Hoy le haces falta, amor, al agua que me nubla la visión. Hoy le haces falta al solitario acorde en mi guitarra, al verso que se atora en mi garganta. Hoy me haces falta, amor, para poner un beso en mi canción. Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte y abre las alas, cruza las aguas, llega el camino que te esconde. Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor. Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte y abre las alas, cruza las aguas, llega el camino que te esconde. Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor. Si te interesa ponerte en contacto con nosotros escribe un whatsapp al 811-880-7541 o un correo a produccionesolganelli arroba gmail punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!